Ella reflejaba la luz de una estrella cuando miraba Y su rostro la ternura que enciende la inspiración Caminaba deprisa ya el tiempo que en su paso avanzaba No se imaginaba que solo a unos metros estaba yo Haciendo una historia con su encuentro Buscando la forma de acercarme a ella A ella ansioso y al tiempo tan contento Porque había notado que ella me miraba Porque había encontrado la inspiración en aquella rama Caminó sonrió de lejos y se mostraba coqueta Iluminaba su silueta esa cuesta de sol Solas alejo sabiendo que había dejado una pizca de su hermosura En mi mente cuando solo me quedé Haciendo una historia con su encuentro Buscando la forma de acercarme a ella A ella ansioso y al tiempo tan contento Porque había notado que ella me miraba Porque había encontrado la inspiración en aquella rama Pumbanere 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 Pernández Ella reflejaba la luz de una estrella, la luz de una estrella Con su cinturita y su caminar, esa mujer me dejó loco al ver la pasaría Ella reflejaba la luz de una estrella, la luz de una estrella Mira cosa bella, como me tienes como tiempo mami solo al verte aquí Ella reflejaba la luz de una estrella, la luz de una estrella Con su manito a mirar, con su lindo caminar, esa mujer a mi me tiene loco Ella reflejaba la luz de una estrella, la luz de una estrella Voy a tu niño, ¿y cómo te tiene esa morena? Dímelo, dímelo Esa morena me tiene loco cuando caminas Esa morena me hace que mueves su cinturita Tiene algo como me gustas, como me gustas Esa morena me tiene loco cuando te veo pasar Esa morena me hace temblar Me pones como un can, a punto de tallar En su mirar, me quiero tocar Esa morena me tiene loco Esa morena me hace temblar Ya está mirando bajito No dejo de pensar en su cuerpo En su mirar, me desespero Esa morena me tiene loco Esa morena me hace temblar Mira Esa mujer tiene algo bonito Prendame la dicha En su mirar Ya no puedo más Ella me dejaba la luz de una estrella 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 La luz de una estrella